¿Tienen sentido los sentidos? ¿Mi próximo sutra? Todo el universo es como las plumas de un pavo real. Son hermosas y cuando las miras te da una ilusión de una profundidad que en realidad no existe. Si miras tus sentidos, los cinco sentidos, han experimentado el mundo, solamente a través de los sentidos percibimos. Estos pequeños ojos, ¿cuánto han visto? Un montón. Y estas pequeñas orejas, ¿cuánto escucharon? Atrás de esta nariz, ¿sabes cuánto hay dentro? Cada día, diez mil litros. Comes un kilo y medio de comida, dos, dos y medio de agua, pero respiras diez mil litros por día. ¿Cuánto respiramos a través de la nariz? ¿Cuántas fragancias? Esta boca, ¿qué comió dos kilos por día? En un año, 700, 800 kilos, si tenés 40, 35 toneladas de comida pasaron por esta boquita. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde está eso? Nada. Nada queda. Toda la experiencia, ¿cuánto touch has experimentado? Lo que tocaste. Lo que tocaste, cosa linda, fea, calor, frío. ¿Dónde está eso? Se fue. Todo se fue. Estos cinco sentidos no son nada. Es pasivo. Nada queda. Nada queda contigo. Un escenario lindo. ¿Cuánto tiempo lo puedo dar? Estos ojos son como un espejo. Nada queda pegado en ellos. Todo viene y se va. ¿Verdad? ¿Algo queda pegado en un espejo? A menos que le pegues una foto. El espejo no retiene imágenes. Así es, con todos los sentidos. Refleja en todo. Nada queda. Todo esto es vacío. Este es el Sutra del Corazón, del Budismo. En cualquier país budista, Japón, Corea, China. Siempre se refieren a este Sutra del Corazón. Y esto es el Sutra del Corazón. ¿Qué dice? Sabiendo que todo esto, sabiendo todo esto, que es vacío, que es efímero, anda profundo y descansa en tu corazón. Porque lo verdadero es aquello. Tu corazón es aquello que es verdadero. No me refiero al corazón físico, me refiero a ese sentimiento profundo y hermoso. Por eso se lo llama el Sutra del Corazón. Pero incluso antes de Buda, 7,000 años atrás, Baira, Baira, yo estaba escrito. Sabiendo que esto reside en tu corazón. Esta es otra técnica. Chiqui Pakche, Chichigrupe, Mandalay, Shunyapanchike. Todo esto está vacío. Como las plumas de un tóbrega. Como las plumas de un tóbrega. Es toda luz. Todas las experiencias son hermosas, sin duda. Pero no son permanentes. ¿Qué es permanente? Es tú, tu hermoso sentimiento de compasión, de amor. Ese es lo que sos. Por eso en las relaciones, digo, supongo. Aunque la gente tenga todo el disfrute físico, hay algo que no los satisface. A menos que exista ese amor en una relación, nunca se satisface. Y esto solamente ocurre a través de la meditación. Es experiencia de amor profundo. Buscando afuera, no encuentras nada. Pero el amor es algo profundo. Es la base de tu energía. Es la naturaleza de tu energía.